Ciudad de México, la marca no es mala, afirmó la senadora del PRI, Diva Agasteum, sobre la posibilidad de que su partido cambie de nombre como parte de un proceso de refundación tras los resultados del 1 de julio. La marca no es mala como algunos candidatos quisieron usarla, entonces no compitan por la marca y ya. Adresó en la Cámara Alta, Diva Agasteum, senadora priista, foto, reforma. La semana pasada, la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Macié, dijo a Reforma que el proceso de reforma que está obligado a iniciar tras la derrota del 1 de julio podría llevar al PRI a reconsiderar su identidad ideológica e incluso a cambiar de nombre. Gasteum dijo que el PRI está en un proceso de análisis y que, en todo caso, un posible cambio de nombre tendría que ser consultado a los órganos del partido, como son la Asamblea y el Consejo Político Nacional. Claudia Ruiz Macié está haciendo toda una investigación. Reflexión, análisis de todo lo que se está diciendo se debe cambiar, se está reuniendo con voces muy importantes, expresidentes, comités directivos, la militancia, creo que tiene el tiempo necesario para encauzar toda esta problemática que tuvimos y resolverla en menos de un año. ¿Qué es lo que se está diciendo? Si estamos en la praxis líos políticos PRI y setas, habrá que distinguirlo muy bien y valorarlo, mencionó, con información de Reforma, en esta nota, Ciudad de México PR y Diva Gasteum Claudia Ruiz Macié.